Los restaurantes nos están sustituyendo a nosotros los drivers de delivery. Ese es el tema del video de hoy. Bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery en español. Mi nombre es Luis Berti y en efecto esta semana me enviaron links de algunas páginas web, videos en donde se estaba hablando sobre, bueno, esta posibilidad de que los restaurantes se están empezando a contratar a su propio staff para hacer los deliveries. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Este video va a estar bien interesante porque tenemos tres fantásticos testimonios que nos pueden aclarar la visión con respecto a lo que está sucediendo. En primer lugar vamos a tener a José Larva, él es el dueño de un restaurante, está en Mississippi y me dijo cuál era su perspectiva con respecto al tema. También vamos a tener el testimonio de José Alejandro, que es un driver que trabajaba de staff en un restaurante haciendo delivery y bueno, nos tiene un testimonio bien, bien interesante sobre lo que está ocurriendo en esa franquicia, que es todo lo contrario a lo que podemos pensar. Y de último la cereza en el pastel, vamos a tener a la operadora de uno de los Chick-fil-A, ella es Julie Zavaggio, ella se, bueno, gustosamente y muy amablemente nos brindó su testimonio y lo que está ocurriendo en Chick-fil-A con respecto al delivery, al menos en el que ella opera. No se pierdan estos tres testimonios, que van a estar buenísimos. Quédense viendo Delivery TV, así empezamos. Como driver siempre estamos expuestos a una desactivación, es por eso que siempre recomiendo Cover. ¿Por qué? Bueno, además de todos los beneficios que hemos siempre mencionado, tiene la carta del abogado que ayuda, que ellos le envían para apoyarte en el proceso de reactivación. Así que ya lo sabes, importante también que tomes en cuenta que ya debes estar dentro de Cover al momento de esta desactivación. En la descripción de este video te voy a dejar un link para que te registres en Cover y obtengas 30 días gratuitos. Además, otro link de un video para que veas el paso a paso de cómo registrarte. Cover son beneficios portables para trabajadores en movimiento. Bueno, amigos de Delivery TV, estamos aquí con José Larva. Bueno, además de ser dueño de restaurante, ¿quién mejor que un dueño de restaurante para que nos dé su perspectiva? Por supuesto, cada dueño de restaurante tiene una opinión con respecto a este tema, pero es bueno escuchar a alguien que, bueno, está del otro lado. No es un driver, sino es quien, bueno, prepara la comida y, bueno, de una u otra manera nos ayuda a generar dinero. José, ¿cómo estás? Bien, bien, Luis. ¿Y tú, cómo estás? Excelente, excelente y muy contento de que estés acá. José es dueño de un restaurante en Mississippi. Ya él nos va a decir específicamente dónde está. Se llama Arepas Coffee and Bar. ¿Quién mejor que tú para hablarnos un poquito del restaurante antes de ya hablar el tema del delivery? Bueno, hermano, el restaurante, sí, como dijiste, en Mississippi es Starville, más específicamente. Se llama La Ciudad. Y, bueno, nada, hermano, comida venezolana. Comida venezolana, enseñándoles aquí que no existe, aquí no hay nada parecido. Yo me he metido en tu Instagram, en el Instagram de Arepas Coffee and Bar, que ya la gente está viendo en pantalla tanto imágenes como la cuenta de Instagram, y eso se ve buenísimo. Tienen ofertas, tienen días de bebidas especiales, tienen, por supuesto, la arepa, pero no solo arepa, sino que tienen una gran variedad de platos y sabores que allí se van a encontrar, ya lo saben, en Mississippi arepas, Coffee and Bar. Correcto, hermano, correcto. Esa publicidad no es paga, esa publicidad es de todo corazón, porque José vale destacar, es mi amigo, es mi primo. Gracias, hermano, gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Estas últimas semanas ha habido inquietud por parte de los drivers con respecto a que los restaurantes van a optar, o se dice, que van a optar por utilizar a miembros de su staff para hacer los deliveries. Yo, bueno, inmediatamente llamé a José y le dije qué opinaba, le consulté, y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas que las tengo acá preparadas, y la pregunta número uno es, ¿ha sido para ti, José, rentable el delivery para tu restaurante? O sea, rentable lo es porque ayuda, por donde lo quieras ver, ayuda a las ventas, al negocio. Claro. Por supuesto que es un extra bueno, buenísimo. O sea, ayuda como y más ahorita con la situación que estamos viviendo, que mucha gente no quiere salir, prefieren pedir el to go para la casa. O sea, ahorita más que nunca, esencial los delivery. ¿Te parecen justo los porcentajes que cobran las aplicaciones? Llámese Uber Eats, llámese DoorDash, a tu restaurante. O sea, para serte sincero, me parece una barbaridad lo que nos cobran. O sea, yo automáticamente tengo que subir el precio del producto, diferente a lo que tengo en el menú para la gente que come aquí, al que me pide tu go a través de la aplicación. Claro, porque si no, no le ves ganancias. Si no, salgo quebrado, claro. Claro. Entonces, tengo que aumentarle el precio para seguir viendo la ganancia, ¿me entiendes? Claro, no es una cosa de avaricia, sino que es que no se puede. No se puede. No se puede. He escuchado que es entre un 25% a un 30%. ¿Cómo ves eso? 33% a mí. 33%. No sé si a otro restaurante es distinto. Por lo menos tengo, conozco un amigo, aquí otro restaurante, que es tailandés, y él sí rechazó el DoorDash, o sea, la propuesta. Entonces, DoorDash tiene el restaurante en la plataforma, pero el driver creo que va con una tarjeta y compra el producto ahí. Ok, ok. Eso, por lo menos, a mí no me dieron esa opción, o no sé, pero él trabaja así. Él no se quiso integrar por el porcentaje, que le parece también muy alto, pero él no lo vio como subirle el precio, sino como que no y ya. Pero igual van los drivers y hacen la compra. Exactamente. En estos momentos la gente está diciendo, ah, ya entiendo lo de la tarjeta. Ya entiendo el por qué la tarjeta. Para qué la tarjeta, claro. Pero ya, eso es un tema para otro video, pero pueden entender, van entendiendo más o menos por qué el uso de la tarjeta con algunos restaurantes y otros no. Y va que todo con el tema de si un restaurante acepta o no el convenio, ¿no? En ese sentido, y entrando silla en materia, ha surgido la información de, y estos últimos meses, de que las aplicaciones, llámese Uber Eats, llámese porque no es solo DoorDash, Uber Eats también lo está haciendo, y otras también, están proponiéndole a los restaurantes que utilicen a su mismo equipo de trabajo, o su staff, para hacer los deliveries. En tu caso personal, en el caso de Arepas Coffee & Bar, ¿cómo ven esta opción? O sea, te soy sincero, yo no, yo creo que yo me quedaría utilizando la plataforma, así sea por ahora, no sé, más adelante, uno nunca sabe. Pero eso me va a influir a mí, contratar más personal para simplemente ponerlo a manejar, que después tengo que tener un seguro a esa persona que está manejando, o sea, ya eso sería otra forma de trabajo en el restaurante, ya eso tendría que después sentarme con calma a investigar, a ver cómo funciona, ¿me entiendes? Pero yo por ahora, en lo personal, yo seguiré trabajando con las aplicaciones, con DoorDash y Uber Eats. Ok, él, o al menos la oferta que dice tener DoorDash, y que dice tener Uber Eats, para ofrecérsela a los restaurantes, para que utilicen a su propio staff, digamos que es unos fees más bajos. Si tú pagas, por ejemplo, un 32, 33%, ahora vas a pagar menos. Habría que ver, vale destacar, que no solo yo intenté llamar a DoorDash, sino tú también. Yo llamé también, y quedaron en llamarme, nunca me llamaron, dos veces. Nunca llamaron. Para hacer este video, nosotros intentamos infinitamente llamar a DoorDash, como dueño de restaurante, porque yo dije, yo voy a utilizar, voy a decir que soy dueño de Arepas Coffee and Bar, y voy a decir que estoy interesado, a ver qué me dicen, pero es que no atendieron. Otra señal de que no están fortalecidos tanto en este sentido, porque si están interesados, atienden, ¿no? Atienden. Claro, no creo que a ellos les interese mucho eso. Es simplemente con todo lo que está pasando, con el pedo de que quieren cobrarles como empleados y la vaina, es algo así que ellos están ofreciendo esto. Pero yo no creo que a ellos les interese que los restaurantes tengan su driver, ¿me entiendes? Porque automáticamente, si yo voy a tener que enfocarme en todo este pedo de mi driver y de enviar, no sé qué, no uso la aplicación, ¿me entiendes? No usaría, pero yo no me voy a sentar, o sea, yo ahorita no tengo tiempo de sentarme y analizar y todo esto nuevo. Yo prefiero quedarme con la plataforma. El mensaje que yo quiero transmitir es que no todos los restaurantes van a optar por esta opción. Tiene que ser algo muy específico, muy específico. Dorda se está ofreciendo que utilices a tu personal. Ya sabemos que no estás interesado. Si ellos te ofrecen que utilices a tu personal, pero utilices su plataforma, ¿seguirá siendo rentable? Porque si ellos me están diciendo, no, utiliza mi plataforma, pero tú haces la comida y tú utilizas a tu personal. Al final no sería más rentable que optimizaras tu página web, optimizaras tu procedimiento de pago, pagaras publicidad por tu página web y vendieras a través de tu mismo sistema. Por supuesto, por supuesto. O sea, si yo empiezo nada más a vender la comida, pero yo tengo que poner el driver y tengo que estar pendiente y llevar toda mi logística, simplemente empiezo yo mismo a hacer los delivery y olvídate de la plataforma. Bueno, la última pregunta que tengo, porque ya sabemos tu opinión, que es de alto valor debido a que podemos entender que sí, hay restaurantes que van a aceptar la opción, pero hay otros que no. Entonces no todo está perdido en el mundo del delivery. ¿Algún consejo, aprovechando, José, la oportunidad que tenemos de conversar contigo, tú como dueño del restaurante y que siempre estás en contacto con personas que hacen delivery, algún comentario, sugerencia, petición que tengas a la comunidad de drivers, digo, que nos pueda funcionar, que nos pueda servir para mejorar de una u otra manera cuando vamos a buscar comida en un restaurante? Bueno, hermano, yo la verdad, lo único que te puedo decir es que gracias, porque, bueno, es un servicio que están ayudando, bien sea para el mismo driver o para nosotros, porque, gracias, una buena presentación es muy importante, porque, bueno, uno ahí, aquí en el restaurante uno trata siempre de mantener una buena impresión y, bueno, todo el que entra no quiere que sea buena impresión también. Y paciencia que también, coño, a veces estamos la cocina full y tú ves, a veces nos ha tocado un driver como que una mala actitud llega ahí porque no está el pedido listo. O sea, estamos también corriendo en la cocina, estamos sacando órdenes, no es nada más un delivery y ya, pues. Paciencia que todos estamos trabajando igual. ¿Te ha pasado que te llega una orden y después que la aceptas entra el driver al restaurante? ¡Hola! No ha pasado, no he aceptado y ya está ahí. No he aceptado la orden y ya está entrando. O sea, una vaina que digo, y yo le digo, hermano, de verdad, disculpa, por lo menos 10 minutos. Claro, no lo hace lo más rápido posible, ¿entiendes? Pero a veces, bueno, es el tiempo que toma, pues. Ok. Esa es una curiosidad como driver que tengo. Uno a veces llega al restaurante y el dueño dice, me acaba de llegar la orden. No, es que, Luis, te lo juro, no he terminado de aceptar la orden y está entrando y yo me quedo así como que, verga, y yo he llamado a DoorDash porque yo en mi vaina, por lo menos a diferencia Uber Eats, ellos te ponen que para que tú pongas el tiempo estimado de la orden desde que tú la aceptas. Y uno le pone unos 20 minutos, dependiendo, en DoorDash no, y yo he llamado y le he dicho, hermano, yo necesito que una vez que yo acepte la orden que pongan que por lo menos 20 minutos. No, sí, por supuesto, igualito nada, ellos llegan a la orden y tú, ya están entrando. Y o sea, yo lo digo porque, verga, yo entiendo también dar rechera, llegar y tener que esperar 15, 20 minutos, ¿me entiendes? Porque yo sé que también tú quieres hacer otras órdenes y otra vaina, pero eso se nos va de las manos nosotros. Claro. No es culpa de nosotros. Claro. José, gracias, de verdad, les reitero a las personas, bueno, gracias por tu tiempo, porque yo sé que trabajar en un restaurante, tú ahorita estabas, de hecho, José estaba en la cocina haciendo unas cuestiones, trabajando, estaba adentro, estaba haciendo algunas cosas y me atendió la llamada gustosamente, porque está en plena, en plena operatividad en este momento. Sí, estamos abiertos aquí. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, ya lo saben, Arepas Coffee and Bar está en Mississippi, no solo arepas, tienen de todo, y unas mimosas, ve, divinas. Buenas, buenas, buenas. No, Luis, por aquí cuando quiera, cualquier pregunta, siempre para ayudar, lo que como podamos, tú sabes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José, así que bueno, éxitos en tu restaurante y yo estoy seguro que pronto voy a ir a visitarte. Gracias, por aquí bienvenido, tú lo sabes, tú lo sabes. Claro que sí, muchas gracias. Saludos, cuídate. Bueno, nos encontramos con José Alejandro, que además de ser un excelente driver, bueno, es mi amigo y siempre estamos ahí en comunicación y nos contactamos y hablamos, y bueno, yo le comenté que iba a hacer un video con respecto a este tema, el tema de que los drivers, de que los restaurantes iban a empezar a agarrar su propio staff para hacer los deliveries. Le hice ese comentario y dijo, mira, qué casualidad, yo trabajo en Panera, como driver y están surgiendo algunos cambios. Entonces, José Alejandro, bueno, bienvenido a Delivery TV. Primero que nada, gracias por estar aquí, por invitarme. Esta es tu casa. Sí. Pero sí, sí es verdad, están ocurriendo unos cambios en donde yo trabajo, en mi caso es Panera, yo era un driver interno, yo tomaba las órdenes, las llevaba y usábamos diferentes plataformas como Dordash, Uber Eats, Groho y su página web. Ok. Ahora lo que está ocurriendo es que ahora solamente ellos van a usar a los drivers de Dordash. Ok. Los internos ya no están. Y los están retirando. Sí, los están retirando inteligentemente. Ok. Para decirlo así. ¿Negocio? Es así. Ok. Es así. Pero eso es lo que está ocurriendo, no solo en Panera, también en diferentes lados, ahí donde... O sea, a nivel de franquicia. Exactamente. O sea, no solo donde tú trabajas, sino a nivel de franquicia. Sí, a nivel de franquicia está pasando eso. Ok, eso es importante. Entonces, lo que entiendo es que utilizaban a su staff utilizando la plataforma de Dordash, pero también Uber Eats, Groho, ahora dijeron, no, vamos solo a utilizar Dordash y no nuestro staff, sino los drivers. Exactamente. Son cambios que están ocurriendo. Y bueno, Alejandro investigó un poco y se enteró de que, bueno, es a nivel de franquicia. Sin embargo, bueno, esperaremos las confirmaciones sobre el tema, ¿no? Y a ver, entonces, antes tú, llegaban las órdenes a los restaurantes y ellos asignaban al driver desde su propio sistema. Sí, sí, estaba la computadora. De hecho, tú como driver tenías que ir a la computadora a ver las órdenes y tú asignarla a ti mismo. Ok. ¿Verdad? Ahora lo que está pasando es que tenemos solamente la página de Dordash, obviamente ya no hay driver, ok, y se asigna solamente, o sea, automáticamente. Automáticamente a un driver que está en la calle. Exacto. Y me habías hecho un comentario fuera de cámara también con respecto a, y me parece, sale un poco el tema, pero me parece súper importante compartirlo porque siempre tiene, mucha gente, hasta yo mismo, tengo esa intriga. Mira, ¿por qué no me salen más órdenes desde este restaurante? Que yo siempre iba para este restaurante y de momento no me salieron más órdenes. Quizás es por esto. Sí, como le comenté a Luis, lo voy a comentar aquí, en el sistema de Dordash hay una opción donde tú puedes bloquear a un driver o lo puedes hacer preferido. Entonces, yo tampoco sabía eso, simplemente investigando y explorando la página de Dordash en esa computadora, en ese sistema, me di cuenta de esto y yo quedé como que, oye, mira. uno puede bloquear a un driver si no le gusta, si al restaurante no le parece que ese driver no es simpático, no sé, no cumple con las normativas mínimas para, lo bloquean. Entonces, el consejo a ustedes es cuidado, cuiden sus restaurantes porque de repente te gusta mucho un restaurante y entras en una confianza, en una cuestión, le dices a una mesonera, oye, qué bonita estás, la mesonera va, le dices al dueño, te bloquearon. Sí, y también los tiempos. Eso, a mí me he dado cuenta de eso, de tratar de buscar la comida a tiempo. No te pueden bloquear si vas muy tarde. Ok, claro, porque el dueño del restaurante está viendo esa bolsa que tiene 30 minutos ahí enfriándose. Sí, y de hecho, los managers llaman al servicio técnico de DoorDash y ellos asignan a otras personas. Entonces, yo no quiero con esto decir de ninguna manera que los restaurantes no van a, ninguno va a utilizar el servicio de DoorDash y nada por el estilo. No es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que están las dos vertientes. Están las dos situaciones en las cuales unos restaurantes sí van a optar por, bueno, usar su staff y otros no. Entonces, no creemos, no nos asustemos o no estemos en presión por esa situación. Así que bueno, José Alejandro, muchas gracias. De nada, igual, gracias a ti por tenerme aquí. No, bueno, bienvenido a Delivery TV. Este es tu caso, ahora nos vamos a tomar un café. Vamos, vamos. Pero tú pagas. Ok, está bien. bien, en los últimos años hemos hecho muchas asociaciones con DoorDash, GrabHub, Uber Eats y ahora Postmates y hemos, y todavía somos socios de esas organizaciones para que lleven nuestros productos a nuestros clientes. pero durante la pandemia vimos una necesidad de hacer crecer nuestro negocio y de entregar directamente la comida a nuestro consumidor. Así que lanzamos un negocio llamado Team Member Delivery de Chick-fil-A y van a ver más y más Chick-fil-A lanzándose a este negocio, esta parte del negocio, pero no todos están haciendo esta inversión en estos momentos. Así que atrás, en abril del 2020, nos, teníamos mucho catering pero luego de la pandemia muchas empresas dejaron de hacer su típico catering en los eventos pero vimos mucha gente que entonces estaba en su casa y trabajando independientemente y queríamos llevar, bueno, que querían la comida directamente en sus casas, en su casa, su negocio y entonces el último, el pasado abril lanzamos este negocio, tenemos seis carros, tenemos muchos miembros trabajando durante el día, es muy similar a lo que estos otros competidores están haciendo pero todavía estamos trabajando con ellos solamente que bueno, estamos utilizando nuestra aplicación para que la gente pueda ordenar a través de la aplicación directamente y tienen rewards por usar la aplicación y nuestros conductores empacan los productos, salen por la puerta y tenemos los productos dedicados y un staff y un equipo para hacer la entrega directo al cliente, así que sí, es una adición, es otro abrazo de nuestro negocio para entregar nuestro producto a nuestro consumidor. Bueno, debido a la pandemia teníamos a conductores que venían y al restaurante a buscar las órdenes, todavía tenemos eso, pero en un punto cerramos las puertas, no dejábamos que entrara nadie y fue muy difícil para que se le entregaramos la comida en el estacionamiento a través del autoservicio, se volvió un poquito caótico, entonces, debido a que tenemos a tanta gente veniendo durante todo el día, decidimos abrir las puertas y que volvieran los conductores a entrar, venían con su máscara puesta, tenemos una pequeña estación allí donde ellos solamente entraban, sabían el nombre que estaban buscando, la bolsa estaba en la estación donde buscan la comida y decía cuál partner era, si era Dordas, Grupo, Uber Eats o Postmates en el ticket y tenían los nombres individualmente en las órdenes y podían confirmar la orden antes de irse y la orden, la bolsa iba a estar sellada y para estar seguros, también disfrutamos que esos drivers entren al edificio porque interactuamos con ellos y ellos son nuestros clientes también, así que queremos que la sociedad siga, queríamos tener y queremos una asociación con ellos para que entren en los productos, además, de una u otra manera ellos son nuestros embacadores de confianza, así que eso va a continuar, pero Chiffy Late quiere entrar al juego también a través de su propia aplicación, nos encantaría que vinieran y comieran con nosotros, nos gustaría verlos y que sigan haciendo delivery para nosotros también, tenemos una variedad de drivers de delivery que vienen y los conocemos por nombre en este punto y son más que bienvenidos como invitados en nuestro propio hogar. Bueno, luego de escuchar estos tres testimonios se nos aclara mucho más el panorama, hay un restaurante por aquí, una franquicia de pizzas que se llama Marcos Pizzas y ellos siempre han trabajado de forma mixta, han utilizado DoorDash y las aplicaciones de delivery y también su flota de trabajadores de delivery, o sea, que esto no es que sea nuevo, lo otro, lo que opino, es que no todos los restaurantes van a tener la capacidad para comprar 5 o 6 carros, vehículos para hacer el delivery, por supuesto, hay restaurantes que van a empezar a lanzarse a hacer esto, yo no perdería la fe y la esperanza, sin embargo, mi mensaje final es el siguiente y es que el delivery está evolucionando, pero al final siempre va a haber gente en la casa queriendo recibir órdenes y de una u otra manera la van a recibir, lo único que debemos es estar actualizados a los sistemas, a las formas, a los métodos y no dejar que las tecnologías y las nuevas formas de operar de los restaurantes nos atropellen, así que bueno, ese es mi mensaje, los leo, quiero leer lo que tienen que opinar en la caja de comentarios del canal de YouTube, por favor, iniciemos la conversación, mi nombre es Luis Berti, nos vemos en el próximo video, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba delivery.tv es nuestro Instagram y nuestro Facebook a través de nuestra página web www.delivery-tv.com nos vemos a, por cierto, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like a los videos para que estén al día y reciban las notificaciones cuando les ofrezcamos nuevo contenido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!